¿Por qué es peligroso hacer estos bienes de la nación? Actúa la noción de Estado-Nación que existe en todo el mundo y que así funcionan los países desarrollados con identidad. El Estado administra, cuida, gestiona Machu Picchu en nombre de la nación peruana. Lamentablemente, con excesiva frecuencia, algunos y algunas funcionarias públicas y sobre todo ministros creen que pueden disponer libremente de los bienes culturales mientras son autoridad política. Esta familia que ha demandado al Estado peruano o ha puesto en cuestionamiento la propiedad de Machu Picchu, ¿en qué momento ocurre esto? Sobre todo cuando todos los peruanos pensamos que esas propiedades le pertenecen a toda la nación, pero ahora nos damos cuenta que se puede poner en cuestionamiento ello sin necesidad del debate, sobre todo que es lo primero que debe haber en una nación cuando se ven estos cuestionamientos. Yo me voy a referir solo al siglo XX, porque anteriormente está lo del parlamentario, lo del constituyente Abril Vizcarra, pero él fallece a mediados de la década del 40 y no es hasta este siglo que toman ya la decisión de enjuiciar al Estado. En estos años, todo pasa por el Poder Judicial, porque ya sabemos el Poder Judicial que tenemos y no es de ahora. Si vemos el trabajo que hace IDL, el Instituto de Defensa Legal, podemos comprobar cómo es que se corrompe el Poder Judicial peruano al final de la década de Fujimori. Los jueces nombrados a dedo, todos jueces profesionales. Entonces, es peligroso, y es peligroso para el desarrollo con identidad, con saber que tienes una nación que vigila a su Estado. Todo este trabajo que yo hago es porque confío en que la herencia documental de la familia Piz, y me refiero a los libros y otros documentos que mi esposo formó como biblioteca, archivo para su trabajo, vaya a la Biblioteca Nacional y sea cuidada y preservada por el Estado a nombre de la Nación y que cada gobierno respete eso. Es peligroso porque hay funcionarios públicos, y aquí voy a dar un ejemplo muy concreto. Siendo Ministra de Cultura, la señora Diana Álvarez Calderón, el 1 de diciembre del 2014, la Universidad Católica, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, organizó un conversatorio sobre la propiedad de Machu Picchu. Y desde el Ministerio de Cultura llegó la orden para que ningún funcionario público se hiciera presente en esa reunión. Estuvo el abogado Fausto Salinas Lugón, había otros especialistas que voluntariamente, sin cobrar, y aquí no está en juego el dinero, defendieron la posición del Estado peruano responsable del saneamiento legal de Machu Picchu y de Fulton. Esta actitud del Ministerio de Cultura, el 1 de diciembre del 2014, es representativa de la tergiversación que existe en la mente de algunos altos funcionarios públicos, se cree que es de su propiedad privada. Y esto, por supuesto, se repite hasta el más pequeño y menos importante funcionario público. La ONU, cuando declara a Machu Picchu como patrimonio de la humanidad, ¿tiene conocimiento de este litigio, entre comillas? Sí, sí tiene conocimiento. E incluso puedo demostrar, porque ocurrió a fines de la década del 90, siendo Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, el doctor Fernando de Traceñí, que UNESCO sacó un pequeño, una información que rápidamente desapareció después, que Machu Picchu era propiedad privada. Entonces hubo una manipulación. UNESCO sabe de este tema, pero se ha mantenido al margen. Dice que este es un tema que tiene que resolverse dentro de la justicia peruana. O sea, ya retiró este dato que no había aparecido en 1983, cuando el Perú escribió en Machu Picchu y su entorno natural como santuario cultural, natural, vale la redundancia, de la humanidad. Este es un dato bien importante. Y UNESCO, hay muchas cosas que quedan flotantes, no es vinculante, da recomendaciones. Sí ha recomendado su sentimiento legal a la brevedad posible. Muy bien, Mariana, gracias.